Hola, hola. Hoy os voy a explicar cómo limpio mi máquina de coser. ¡Vamos a la máquina! Lo que yo utilizo es una brocha de maquillaje, creo que de sombra de ojos, aceite para máquina y un trozo de papel de cocina. Vamos a abrir la máquina de coser y vamos a sacar el canillero y la canilla. Voy a tumbar la máquina para que lo podáis ver mejor. Primero hay que mover estas pestañas hacia los lados y sacamos esta pieza circular y esta que tiene forma de media luna. Ahora con la brochita vamos a limpiar bien todos los huecos para quitar las pelusillas, los hilos, todo lo que se va quedando en el motor de la máquina. Ahora cogemos el aceite y le echamos un par de gotitas ahí donde veis y con la misma brochita le vamos a dar otra vez para esparcir bien el aceite. A las piezas que hemos quitado les damos también con la brocha que tiene aceite impregnado. Le damos bien a las dos, al círculo y a la media luna. Y ahora vamos a colocar las piezas otra vez. Primero la media luna, la cogemos del palito que tiene y vemos que encaja solamente en una posición. Y la circunferencia, las dos pestañitas van arriba y abajo tiene un puntito que coincide con un puntito que hay debajo. Lo encajamos bien. Y las pestañitas las cerramos para que se quede todo cogido. Ahora con la misma brocha vamos a limpiar la parte de la aguja, prensatelas, toda la parte de arriba la limpiamos bien. Y le echamos una gotita de aceite para la máquina a la brocha. Con una gotita es más que suficiente. Y le damos también a toda la parte de arriba. Ahora con el papel de cocina yo le quito un poquito el sobrante para que no manche demasiado. Y de todas formas le paso una tela, unas puntadas con una tela para que no deje mancha en una tela que yo sí vaya a utilizar para hacer algún proyecto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirva de ayuda y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!